Bienvenidos todos y todas a este programa, espero que estén bastante bien. Yo creo que ustedes, antes de empezar el video, entiendan lo que en este video, valga la redundancia, vamos a explicar acerca de unas personas que han servido a través de los años, sobre todo los últimos 11 años desde que Maduro fue electo de manera fraudulenta. Todo el mundo sabe que Maduro no ha ganado unas elecciones bien. Este señor, Nicolás Maduro, se ha retirado totalmente de los lineamientos del chavismo que el señor Rafael Chávez Fría quiso implementar en Venezuela y Maduro ha incluido, vamos a decir, le ha dado mucho protagonismo a muchísimos enchufados, personas que no tienen ningún tipo de valor acerca de lo que es la política, sino que son empresarios. Y Nicolás tiene un temor bien grande a la Corte Penal Internacional, hemos hablado de eso, y que sé que algunos colegas también hay que felicitar a los colegas que no han abandonado y que viven mencionando diariamente el asunto de la Corte Penal Internacional, que es muy importante para poder poner en jaque mate al dictador Nicolás Maduro y sus secuaces. Nicolás Maduro tiene una presión grande y ahora anda detrás de tres personas que probablemente yo temo, temo, de que en dos semanas algunos de estos tres señores que ustedes ven debajo, aquí estamos hablando de un enchufado, le dicen el James Bond venezolano, si el James Bond venezolano, el señor César Antonio Alfonso Maña Alcalá o César Antonio Maña, usted lo quiera llamar, es un enchufado este señor, tiene fama de ser médico, dicen que es médico, ha estado vinculado con lo peor de lo peor de Venezuela, dicen que es un súper espía, es una figura que en Venezuela les dicen, ¿verdad?, que actúan como chivo eléctrico, él se cree un James Bond o el Eli Cohen, dice la gente que lo conoce en el bajo mundo de Venezuela, no sabe quién es Eli Cohen, Eli Cohen fue un famoso, un reconocido personaje de la historia, bueno, Eli Cohen por ahí anda, ¿verdad?, por ahí anda, bueno, por ahí anda en los centros expeditistas, le dicen así, el señor podría ser uno de los próximos que lo van a meter preso, va a estar preso o aparecerá con un infarto como el video que hicimos del señor que estuvo encargado de la muerte de Oscar Pérez, busquen ese video de cómo fueron a su casa, ¿verdad?, un exagente, un exjefe del FAES, ¿verdad?, vinculado a Hernández, ustedes lo ven aquí, este señor Hernández Dallas, que es otro de los próximos, dice ABC Noticias, dice bien claro, alerta, objetivos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, Iván Rafael Hernández Dallas, Dallas que es el señor militar que ustedes lo ven ahí, estuvo vinculado al Dijezín, estuvo vinculado a la muerte, a la operación para eliminar a diferentes ciudadanos venezolanos, sobre todo a Oscar Pérez y a sus amigos, también vemos aquí a César Antonio Alfonso Maña Alcalá, que es el James Bond venezolano, y a Jorge Ventancourt Silva, no he podido investigar mucho sobre Jorge, ¿verdad?, lo que sí hemos podido investigar es del superespía, el señor César Omaña, que dicen que es un alto, un alto dirigente, aunque no es militar, del SEBIN, ese tipo no tiene banderas, lo de él son los negocios, es totalmente cierto, dicen que él fue agente de inteligencia en Venezuela por parte de Estados Unidos, o sea, un tipo que se ha podido camuflajear, ¿y por qué Maduro anda detrás de estas personas? Es por el nivel de información que tienen, o sea, hablando de Hernández Dallas, todo el mundo sabe que Hernández Dallas, al igual que Rafael Bastardo Mendoza, quien fue asesorado por Maduro, según dice su familia, allá en Europa, apareció con un supuesto infarto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando Donald Trump, Mike Pompeo, señaló a dos funcionarios de Nicolás Maduro de cometer constantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela, se trataba en aquel entonces de Rafael Bastardo Mendoza e Iván Hernández Dallas, eliminan a Abastardo Mendoza el sábado, cancelan, ¿verdad?, a Iván Hernández Dallas del Dijezín, y es muy, es como muy, es muy ruidoso el hecho de que cancelan a una persona que hace cinco años fue sancionado junto a él, junto a Abastardo Mendoza, por parte de los Estados Unidos, ¿verdad?, cancelan a esa persona y asesinan a otro, eso es para quitarle poder. Entonces yo lo que le puedo decir a Hernández Dallas, mi hijo, te queda poco, ¿libre o vivo? ¿verdad?, te queda poco. El caso de el comandante, bueno, no sé si, creo que es militar, Ventancur Silva, ese señor, hay poca información sobre él. Dice Castro Cando, que hay tres frentes en Venezuela con relación a Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. En este frente interno, Maduro enfrenta numerosos enemigos, no solo a los cabecillas de las otras facciones, como la que maneja Diosdado Cabello, por ejemplo, Vladimir Padrino y los hermanos Rodríguez, sino el creciente descontento interno a todo nivel, sobre todo militar. Porque a medida que se mueven las piezas y se transfieren las responsabilidades a otros actores, como ocurrió recientemente con los cambios en la dirección de contrainteligencia militar, o digesín en el SEBIN y en los mandos de la Fuerza Armada Bolivariana, los actores que fueron desplazados se convierten automáticamente en sospechosos. Y por eso es que van a investigar y por ejemplo, Hernández Dallas lo tienen bien monitoreado. En conspiradores, en resentidos que quizá esperan el momento para la dulce venganza. Tal es el caso, por ejemplo. Por eso es que en las mafias es difícil que una persona salga por la puerta de adelante. Normalmente una persona cuando sale de la mafia se vuelve un enemigo. ¿Verdad? Y quizá Maduro no quería dar de manera vil a el señor Hernández Dallas y a otros más. Sino lo que quería era simplemente dejarlo libre por ahí a ver qué hace. Y si hace algo muy grande, bueno, le damos de baja. Y si hace algo muy pequeño, pues lo metemos preso, lo secuestramos. ¿Cómo han hecho? Un ejemplo del general Iván Hernández Dallas, otrora todopoderoso nada más del Dijecín y de la Casa Militar, que ahora es un alma en plena sin poder real y sin acceso al poder que tenía antes. ¿Ustedes creen que el general Hernández Dallas después de ser pateado por Maduro porque no le tiene confianza se va a quedar tranquilo en su casa, quizá bebiendo whisky, comiendo parrilla, como le gusta, ¿se va a quedar ahí? Por supuesto que no. Porque a lo largo de los muchos años en que tuvo poder construyó su propia red de negocios y conexiones que ahora quedaron interrumpidas por su salida introspectiva del Dijecín y de la Casa Militar. Fíjense ustedes en el caso del otro militar poderoso que sufrió el mismo destino de Hernández Dallas recientemente. Se trata de los migrantes Remigio, Ceballos y Chazo, un militar considerado leal al régimen, entrenado en tácticas de fuerzas especiales, instruido e ideologizado en Cuba, que sin embargo fue removido sin son ni ton y enviado como embajador nada menos que a China a 14.000 kilómetros de distancia de la crema innata del poder dictatorial que solía detentar como ministro de Interior, Justicia y Paz en Caracas. ¿Por qué salió Ceballos del poder? Según informaciones confirmadas, Ceballos formó parte de una conspiración para robar importantes fondos del gobierno a través de su hijo. Es la típica conducta que son delincuentes a mayor poder, más corrupción porque a la hora del final no va a haber ni Maduro ni Diosdado que los proteja, solo encuentran tranquilidad y protección en el asqueroso dinero capitalista. Como dije antes, la pelea entre las facciones de la dictadura es a rajatabla, sin disimulo. Por eso es que se están produciendo en las últimas semanas las detenciones de altos funcionarios, el encarcelamiento de importantes testaferros que fueron hasta ayer intocables y los cambios de posiciones en un tablero de ajedrez del régimen que se dirige a un fulminante jaquemate. Y este es el segundo frente de la dictadura, el frente de los testaferros, de los enchufados, de los cuales hemos hablado aquí en anteriores programas. Exacto, que en Venezuela está invadido, o sea, como le dije, Chávez creó una revolución para los revolucionarios, ¿verdad? Para los venezolanos que apoyaron esa de revolución, algunos engañados y otros pues con un beneficio. Mucha gente apoyó la revolución bolivariana creyendo que era el fin del mal. y al final de cuentas se volvió en el inicio de lo más peor y más absurdo que ha ocurrido en Venezuela. En el proceso mucha gente que fue de la oposición que ha estado en todos los gobiernos. Eso pasa cuando un partido obtiene tantos mandatos, tantos años de gobierno que la gente que era contraria a ti se une a ti. Pero si mañana tú pierdes te ponen del otro lado y Maduro quiere eliminar a toda esa gente y a todos esos que quieren de una manera de una manera u otra permanecer en el poder y permanecer en el poder no es permanecer con el Chavismo es permanecer en el poder es permanecer con quien venga que es mundo González y esta gente están diciendo espérate espérate papa a Maduro no le queda mucho nosotros estamos claros el mundo está claro de que a Maduro no le queda mucho tienen unos salvoconductos que podrían llevar a estas personas fuera de Venezuela entonces yo me voy a quedar de que lado como dice Edmundo González del lado de la verdad o del lado de la mentira y se quieren quedar con la verdad de ser un trapo rojo como sugirió algún comentarista es una batalla campal en pleno desarrollo primero vimos el caso de los enchufados testaferros de Nicolásito Maduro los hermanos Santiago y Ricardo Morón empresarios maracuchos que multiplicaron su fortuna gracias al enchufe que tenían con el hijo del dictador a pesar de la gran influencia que ejercieron con increíble impunidad sobre todo en contratos multimillonarios que obtuvieron gracias a Nicolásito para la importación de productos alimenticios por más de 2 mil millones de dólares y eso es lo que se sabe no se pudieron salvar estas dos personas de la persecución y la prisión principalmente en el caso de Santiago Morón si Venezuela está lleno de eso y hay unos problemas grandes con esta situación porque hay diferentes frentes que se están se están tirando el poder oigan los militares los chavistas y los enchufados o sea aquí hay un problema grande una clase de negocios ilícitos no está claro por qué fueron detenidos de los poderosos testaferros de Delsi pero la sola noticia de su detención muestra simplemente otra faceta de esta pelea sangrienta entre los enchufados y el régimen que está cambiando la correlación de poder en el seno de la dictadura ¿significa esta detención de los hermanos Khalil un ataque a la línea de flotación de la finanza de Delsi Rodríguez? ¿se trata de un misil lanzado por personas interpuestas contra el poder de los Rodríguez en franco declive desde el desastre de las elecciones del 28 de julio para Maduro? ¿quién está detrás de este misil con consecuencias impredecibles? ¿acaso Diosdado Cabello? eso está por verse luego después de este episodio estalla el increíble caso de Pedro Tellesea un bien acicalado y narciso funcionario que se creía el gran gerente de PDVSA y que en menos de tres meses imagínense ustedes fue expulsado dos veces de los cargos que ocupaba primero como presidente de la petrolera estatal el viernes pasado como ministro de industrias y producción nacional según una acusación formalizada por la fiscalía del régimen Tellesea fue detenido porque negoció nada menos que la base de datos de PDVSA a una empresa norteamericana controlada por los servicios es que eso no se cree eso yo personalmente no creo no creo no creo no creo eso es de inteligencia de Estados Unidos esto es lo que ha dicho la fiscalía en una parte de prensa que se distribuyó hoy esto es una acusación muy seria pero no por tanto por lo que supone para Tellesea que por supuesto le pudieran imponer muchos años de condena sino por las implicaciones que tiene para el régimen ¿por qué Tellesea se atrevió a lanzar este salvavidas con el imperio arriesgándose a esta acción tan sensible de robarse la data de PDVSA para entregarla a una agencia de inteligencia norteamericana? ¿qué cosas está viendo o ha visto Tellesea que no son públicas sobre el nivel de descomposición y debacle de la dictadura de Maduro? ¿estaban preparados Tellesea su plan de escape para cuando se produzca el fin de la pesadilla de Maduro? yo creo que sí ¿quiénes son sus cómplices? yo creo que sí y ahí tiene que haber un conflicto bien grande con los Rodríguez el hecho de que Nicolás en dado caso de que sea cierto ¿verdad? porque yo no doy como fe no doy no doy no doy por hecho de que esto haya sido así pero de ser así mano o sea ¿por qué Tellesea todo eso? ¿por qué lo hizo? ¿quién le ordenó a ese señor hacer esta vaina de vender supuestamente a una empresa estadounidense información del corazón de la máquina de adentro de lo que de lo que se maneja de la inteligencia de los yo diría de los chismes internos de PDVSA yo me imagino que de ser cierto es porque Estados Unidos quería saber si Nicolás Maduro realmente le estaba regalando petróleo a Hezbollah ¿verdad? jamás me imagino que para ver si de alguna manera Estados Unidos se conviene en dado caso de que haya sido de que sea verdad eso porque sé que ellos inventan mucho ¿qué quería Estados Unidos? confirmar lo que tanto hemos dicho de que ellos son sponsor de la dictadura de Medio Oriente era eso lo que Estados Unidos quería comprobar de que ellos enviaban millones y millones de barriles de petróleo a esa zona y quizás buscaban alguna zona de escape quizás lo mandaban a Cuba y de Cuba quizás llegaba a Honduras o a Nicaragua y de ahí dije que retornaba de nuevo a Venezuela uno no sabe las cadenas que hacen estas personas para que sus maldades se logren concretar familia suscríbanse busquen a Cas tocando muy bueno busquenlo en su canal de YouTube yo lo sigo yo lo sigo todos los días no dicen subscribe porque estoy open on my cams hola familia gracias que viva venezuela pero libre sin maduro y los chavistas que viva y los chavistas